La meta es pasar del 60% al 85% y ahí tenemos dos temas muy importantes. El primero es conectar lo que está más desconectado, que es donde estamos más enfocados ahora. Pacífico está por debajo del 6% en promedio conectiva cuando el país está en el 60%. Ahí nosotros estamos conectando 37 municipios, este año vamos a conectar 54 más y vamos a dejar un plan para conectar 178 municipios. El otro segundo departamento que está menos conectado es la Guajira, donde estamos trabajando fuertemente en eso, y el Amazonas. También el Bichada, el Guainía y el Guaviare y Baupés. En esos departamentos lo que estamos mejorando es la transmisión de la señal y lo otro son los municipios PEDER. Y el otro gran esfuerzo para conectar el país es el tema de las escuelas. Al final de este año vamos a llegar a 18 mil escuelas conectadas de las 40 mil que tiene Colombia, que ya hay un porcentaje que está conectado. En el tema del mercado laboral, durante el 2022 creamos 370 mil empleos. Aquí lo que hay es más oferta que demanda. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para que este sector sea el centro, digamos, del crecimiento económico? Entonces, lo primero es que creamos una estrategia que se llama Potencia Digital, es cómo Colombia utiliza ese sector para que sea el jalonador de la economía, aumentando la productividad. Segundo, para que hagamos transformación digital, es decir, cómo empezamos a transformar las industrias, en especial desde las regiones, para convertir a Colombia en una potencia digital. Y ahí tenemos tres estrategias. Una es conectividad, otra es ecosistemas de innovación, otra es educación digital. Dos transversales, inteligencia artificial y ciberseguridad. Y estoy seguro que si esto lo hacemos bien y seguimos como vamos, esto va a ayudar mucho al crecimiento económico del país. Muchas gracias.